Bueno, desde aquí, desde Glanda, desde su centro geográfico y político, queremos hacer un llamamiento a que la gente acuda a la próxima manifestación del próximo 18 de noviembre en las calles de Bilbao. Y lo queremos hacer para reivindicar que Euskal Herria es una nación, que es una nación solidaria y que por lo tanto va a llevar también en su corazón y en sus manos la bandera, en este caso, en esta coyuntura de Palestina, la bandera eglandesa, la bandera catalana, la bandera de nuestro país, que somos una nación con memoria, porque vamos a recordar a Santi y a Yusu, que fueron asesinados por el terrorismo de Estado, y vamos a recordar también que somos una nación profundamente antifascista. El próximo 18 de noviembre, los que nos quieren llevar atrás, los que quieren recortar nuestros derechos, los que nos quieren en blanco y negro, van a hacer una manifestación en Madrid. Los antifascistas estaremos en Bilbao, llenaremos las calles de Bilbao para decir que hay futuro y que queremos una vida de colores y de felicidad para la gente. De hecho, todos los demócratas del mundo tenemos el deber y el placer de defender la democracia en todas partes. Y este 18 de noviembre tenemos la oportunidad de defenderla desde las calles de Bilbao. y por eso es muy importante que estemos todos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.